Si hay trabajo en la capital de Nariño, el SENA abre nuevas convocatorias para cubrir 500 cargos. Para este caso específicamente, la persona interesada tiene que llevar su hoja de vida con todos los soportes. Los soportes son las fotocopias de los cursos, los soportes de las experiencias laborales importantísimos, que esto acredita que la persona ha trabajado en dicho cargo. Y los antecedentes de Procuraduría, Contraloría y Policía Nacional. Con todo esto reunido, nosotros hacemos la inscripción de la persona en la Agencia Pública de Empleo, en el aplicativo, y las hojas de vida serán entregadas a la empresa para que esta empresa revise si efectivamente cumple con el perfil y pueda hacer ya el proceso de selección. Hay diferentes cargos con nuevas oportunidades. Entre los cuales tenemos desde el ayudante de obra, el oficial, el maestro de obra, tenemos toda la maquinaria pesada, entre tanto las retroexcavadoras, dumper, mixer, toda la gente de construcción que maneja este tema. Tenemos también cargos importantes de profesionales que son del área de la ingeniería civil, topografía, también tenemos técnicos, electricistas, soldadores, mecánicos. Entonces, el número de vacantes están sobrepasando las 531 vacantes. Gracias.